La luz de la tarde Venía de ti Cuidabas las flores Y al viejo jardín Y andaba despacio Simulando no mirar Y tú me llamabas Y me dabas de tu pan Soy pobre de un mundo Mendigo de Dios Manchado de amores Ladrón de calor Y vivo en tu puerta Por robarte un solo mirar Soy pobre del mundo Un mendigo de amor Y vivo en tu puerta Para verte tan solo pasar Soy pobre del mundo Mendigo de Dios Manchado de amores Ladrón de calor Y vivo en tu puerta Para verte pasar Yo, yo me río Del mundo Y por ti Yo podría Ladrón de calor Gracias.